Yo lo que creo que nunca se puede cometer es el error por intentar resolver una situación a corto plazo, que es la salida de un jugador. Cuando este jugador ha hecho suficientes méritos a lo largo de su carrera para entrar en lo que yo llamo un poco el Olimpo de Madridismo, ni el jugador ni el club se pueden permitir que la salida no sea buena. Sí, me da cierta envidia cuando veo que de otros clubes jugadores que han llegado a ese Olimpo salen de otra manera, pero no sé qué nos pasa, no sé qué pasa en el Real Madrid, para que últimamente haya habido muchos jugadores que para lo que es el madridismo no han salido como debieran. Y esto no es solo un perjuicio para los jugadores, es un perjuicio para el jugador y para el club. Y no es solo una labor del club que esto ocurra, es una labor del club y del jugador. Y por supuesto que me hubiese encantado que jugadores como, en este caso entrenador como Zidane o como Vicente del Bosque, que también tuvo una salida un tanto agria, jugadores que últimamente les hemos visto salir, el caso de Sergio, el caso de Iker, en el caso de Raúl en su momento, de Luis, de Figo, destacando Hierro, que yo creo que están todos metidos en lo más alto de la historia del club, no han salido al menos con una salida que tuviese cierto parangón con la importancia que ha tenido su carrera. Gracias. 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 Gracias.